Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Elementos de la policía de investigación llevaron a cabo una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por diversos delitos en agravio de una joven en el barrio de San Miguelito. Quedó interno en el centro penitenciario de La Pila, en donde se llevará a cabo la audiencia inicial correspondiente. El Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha el programa Andador Seguro Universitario. Con este se logrará mejorar los índices lumínicos con las nuevas tecnologías y el nuevo sistema de alumbrado público táctico. Esto ocurrió en el entorno del Parque de Morales, con enfoque principalmente en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El estadio Alfonso Lastras Ramírez podría recibir la visita del equipo campeón de España y finalista de la Champions League, Real Madrid, en un partido mistoso ante Atlético de San Luis, a finales del mes de junio o inicios de julio. La Coordinación de Protección Civil del Estado informó que luego de que el miércoles se accidentara un autobús en el municipio de Mesquitíc de Carmona, 15 personas siguen hospitalizadas, 9 fueron dadas de alta y 7 fallecieron. La mayoría eran migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Cuba, por lo que el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación anunció que se encargaran de los gastos necesarios para apoyar a las familias de los migrantes. En una semana de trabajo intenso, la Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital reporta que fueron atendidas 276 colonias con múltiples servicios en beneficio de más de 350 y 100 mil personas. Sigue esta y más información en Cuadratín, San Luis Potosí. Noticias de todos los sabores.